Bienvenidos viajeros a Embalse, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba, República Argentina recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo de viajero Andrés Un gran saludo para todos los suscriptores del canal y para todos aquellos que pasan y ven los distintos recorridos de viajero Andrés Embalse se encuentra a 100 kilómetros al sur de la ciudad capital de Córdoba Es sede departamental y posee más de 15.400 habitantes Su fundación fue en 1911 y posee al menos 3 usinas Es la principal generadora y la mayor generadora de energía eléctrica del país Posee la mayor reserva de agua de la provincia de Córdoba De agua dulce Estamos transitando por la ruta provincial número 5 El otro acceso es por la ruta nacional 36 convertida a autovía De rápido acceso Acá estamos ingresando al embalse, al dique de embalse Donde vamos a ver una de las usinas también Ya pasamos por otra en videos anteriores Siempre esperando que sea de su agrado las imágenes generadas a través de la cámara de viajero Andrés Que recorre pueblos y ciudades Ahora vamos a tener una vista del lago de embalse Muy espectacular Donde vamos a poder observar que alrededor de todo el lago Se encuentran una gran cantidad de localidades Que están pegaditas unas de otro Que pueden ser visitados Y que su principal fuente de economía es el turismo Bien, ahí ya estamos teniendo las primeras imágenes del lago De embalse En este lago se puede realizar la práctica deportiva de pesca Hay sectores en que se puede nadar Posee amplias playas a todo su largo También se puede realizar la práctica deportiva con botes A motor o a vela Y las distintas variantes deportivas Que se realizan sobre el agua Y bajo el agua buceo por supuesto también Ahí vemos lo inmenso que es el lago Hay lados que no se alcanza a ver la orilla Una construcción monumental En la provincia de Córdoba En el departamento Calamuchita La mayor reserva de agua dulce de la provincia Hasta aquí llegó las cámaras de viajero Andrés Un gran saludo para los suscriptores Gustavo, Carlos, Omar, Claudio, Nélida Pablo, Débora, Walter, Maritza, Soledad Leandro, Daniel, Joan, Paula Sandra, Daniel, Cristina, Lucas, Ceci, Gutiérrez Fernández, Javier, Marcelo, Miguel, Nelly, Damián Airclimat, Escarfase Rubencito, Emilce, Diego Claudia, Edith, Franco, Javi, Mariano, Paola Jorgelina, Paloma Entre otros de los tantos suscriptores que van comentando Y a todos, a los más de 160 suscriptores que tenemos a la fecha Desde ya agradecidísimos Aquí nos encontramos disfrutando de estas bellas imágenes en embalse Ahora vamos a ver también la usina que se encuentra al pie de este hermoso diqué Que ya les conté, digamos, que fue construido en principio para evitar inundaciones Y para tener una reserva de agua Que había sido empezado a construir por empresas inglesas Aquí solo estamos haciendo un recorrido de todo lo que ustedes pueden realizar en embalse Embalse posee todas las actividades que pueden imaginar en cuestión a paseos turísticos Además posee casino, teatro, cine, etc. Y diversas actividades que se realizan de eventos, de música Posee una universidad también, embalse Por supuesto, escuelas primarias y secundarias Ahí estamos viendo la usina Y el río Estas imágenes son muy lindas, muy hermosas Pero por ahí no hay como el ojo humano como para ver lo impactante que es Y hermoso de estos lugares dentro de la provincia de Córdoba En el departamento Calamuchita, la ciudad de embalse Viajero Andrés recorriendo pueblos y ciudades Andamos por todos lados Bien, continuamos sobre la ruta provincial número 5 Dirigiéndonos hacia el Valle de Punilla Al departamento Punilla Por acá tenemos cerca Villa del Dique Que es más o menos el sector por el cual estamos pasando Villa Rumipial Entre otras hermosas localidades También en este departamento podemos encontrar la cumbrecita Villa General Belgrano Santa Rosa de Calamuchita Que vamos a pasar en este viaje en otro video a continuación Como vemos hay muchas casas de ventas Dedicadas al turismo La vegetación es también impactante Tenemos llanos y sierras en este hermoso embalse Que ya nos estamos despidiendo Hasta una próxima visita de Viajero Andrés Que siempre quedan pendientes Recorremos Hemos recorrido las calles de embalse y la costanera Hemos andado por su centro Hemos andado por la villa turística Donde se encuentran los siete hoteles más grandes del país Juntos, todos Hemos estado por la usina nuclear Hemos estado en Villa Quicinzo En La Cruz Bien, mire ahí unas últimas vistas del lago Que nos estamos alejando Prometiendo regresar Ahí vimos un vehículo que se ha incendiado Hay que tener mucho cuidado con el tema del gas en los vehículos Muchas veces cuando el vehículo necesita fuerza le hacemos el cambio A Nasta y es cuando se produce el incendio del vehículo Por alguna falla mecánica por ahí Tratar de no hacer esos cambios bruscos De pasarlo de gas a Nasta Creo que es la principal precaución que hay que tener La ruta provincial 5 De orilla a orilla y a todo su largo Contiene un sinfín de localidades hermosas y todas turísticas La mayoría con ríos Y en esta ocasión también lagos Esperando que sea siempre de su agrado estos videos Miren que hermoso ahí vemos Parte del lago y un río que se emboca en el dique embalse En el lago embalse Bien, como les decía Esperando que sea de su agrado Los invitamos amablemente a suscribirse A este humilde canal Que va creciendo Despacito Pero seguro Imágenes que quedarán como legado Para las generaciones futuras Digo yo Bien, estamos llegando al fin de este video Miren que hermosa vida Esta a la distancia Del lago embalse Ruta provincial número 5 Por el sector de Villa del Dique Hermosos lugares en la provincia de Córdoba Hermosos lugares en la provincia de Córdoba En el departamento Calamuchita Que ya estamos saliendo de él Para entrar rápidamente al departamento Santa María Luego de visitar antes o previamente La ciudad de Calamuchita La ciudad de Calamuchita Una de las estaciones de servicio Vamos a hacer un pequeño giro Mira que vegetación Ya estamos próximos también a ingresar al otoño Ya se están anotando Sobre todo acá en Punilla En los árboles Que ya están perdiendo sus hojas nuevamente Muchas gracias viajeros Sigue recorriendo pueblos y ciudades El mejor estilo de viajero Andrés El canal de la familia Muchísimas gracias Gracias